¡Largaron el premio Don Mengano! Trata de hacer la volantilidad por el lado interior de la pista del 1, no quiere estirar pescuezo de ventaja sobre el número 5, Eolia Cat. A medio cuerpo lo viene haciendo, ganando terreno por el centro de la pista del número 6, Grial. A dos cuerpos ganando ubicaciones por el centro de la pista del 7, el Wi-Fi. Van en busca de llave la señal de marcatoria de los 800 metros. Pasa a comandar la carrera el 5, Eolia Cat. Va estirando tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 1, no quiere abierto, lo viene haciendo el 6, Grial, ganando terreno por el centro de la pista del 7, el Wi-Fi. A cuatro largos lo viene haciendo abierto el 11, Piegari. Más atrás por dentro del 8, el Ag-13. Enfrita la señal de los 500, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha de la volantilidad. Cabeza a cabeza por dentro del 1, no quiere abierto el 5, Eolia Cat. Más abierto en larga carga por el centro de la pista del 11, Piegari. Desde el fondo viene atropellando el 13, aforte 1 dólar. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera el 5, Eolia Cat. Va estirando ventaja sobre el 13, aforte 1 dólar. A la tercera ubicación viene corriendo el 11, Piegari. Último, sí, el metro para el disco. Corre fácil, agüera el número 5. Pocos metros para el disco, 6 por el 5, Eolia Cat. Con ventajas a vencer sobre el número 13, aforte 1 dólar. La tercera ubicación para el 11, Piegari. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el disco.